Solo miren sus movimientos Parece que va a cámara lenta No sé si soy yo quien es tan lento Pero aún así me acelera Ella que baila bajo la luna Como si fuese de ella Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella Ella que baila bajo la luna Como si fuese de ella Me mira con sus ojos Que parecen dos estrellas No sé de dónde viene No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna es de ella No me enloquece A mi pareja no tiene nada que le prese Mi cora se temece La vengo observando hace meses Y siempre hace lo que le parece Nunca se altera Maneja un flow No me acelera Sea o no sea Se vuelve tendencia Como baila con mi cabeza Iré a mi pena Por favor, tráiganme a cerveza Que ahora quiero despejar mi cabeza Y así moverme como ella se mueve Nada la frena ¿Dónde vendrán? No sé qué más da Nunca vi nada Así en este lugar Me da demasiada intriga Como sus zombies En cantina como una vela No se enciendan la oscuridad Bien, vamos a bailar Soy como el de madera Igual, enséñame más Pégate un poco más Sí, solo un poco más Quiero entenderte Solo miren sus movimientos Parece que va a cámara lenta No sé si soy yo quien está lento Pero aún así hace lo que le doy Ya que baila bajo la luna Como si fuese de él Me mira con sus ojos Que parecen dos detalles No sé de dónde No sé de dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna llega Como haces Me fascina Tú y la noche Se combinan Son tan pa Tú y la luna Son tan pa Tú y la noche Son tan pa Son tan pa Que baila bajo la luna 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 Mira con sus ojos Que parecen dos detalles No sé de dónde No sé de dónde No sé pa' dónde va Pero en serio empiezo a dudar Si la luna llega No sé de dónde La luna baja Gracias por ver el video